Bien, pues son los últimos minutos del juego entre el León y Deportes América en la final del Mundialito Food City 2012 en este domingo, Día de las Madres de Mayo. Así es de que son los últimos minutos del partido, del encuentro de la final de la primera división del Mundialito Food City 2012, acá entre Deportes América y el León. Ya están desesperados acá en la banca de León, que ya está a punto de terminar el encuentro. Y están esperando ya nomás que pide el árbitro para coronarse campeones en la Copa Mundialito 2012 Food City, acá en la 99. Y la McDowell en el West, el Sport Complex de Phoenix. A ver, a ver, a ver, ¿cuántos? A ver, a ver, ¿cuántos? Dos más uno, tres campeonatos del Mundialito de León. De la Copa Fusiles. ¿Qué más queremos? Eso, así lo informa, miren, ayer, uno de los jugadores. ¿Eh? ¿Cuántas estrellas tiene aquí León? ¿Cuántas? Cinco. Y es el único que ha salido campeones. Eso, en gocampeones.com, aquí están informando, pues, la banca y la porra de acá de León, de la Liga Latinoamericana, que están a punto de coronarse campeones del Mundialito Food City 2012. Ya están a punto. Ya están a punto de terminar. Se dice que le quedan cuatro minutos. Cuatro minutos, dice que le quedan. Estos son los últimos minutos. Acá hasta voy a invadir el campo para ver acá. Listos para... ¡Arriba León! ¡No, ya estamos! ¡Puro panza verde, cabrones! Ya están festejando acá los de León, a punto de terminar el partido. Así es de que... ¡Ganamos! 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 ¿Cuánto te dieron? Ya pues hasta se bajó el sol, acá no hay luz eléctrica Si hubiera empatado iba a estar difícil llevar a cabo los penaltis porque no va a haber luz Así es que Ahí vienen los dulces Ya están casi metiéndose al campo de juego Mira para festejar y celebrar el otro mundialito Para el León Aquí contra el Deportes América Ahí va adelante el Deportes América amenazando Una última jugada Una última jugada posiblemente El León y Deportes América Parece que salió lastimado el portero Unos minutos o unos segundos ya falta nomás para que termine el partido en la final En este domingo 13 del 2012 de la Copa Mundialito Food City Ya están a punto de terminar Si termina pues vamos a cortar la transmisión Y para ver el festejo Vamos a iniciar Rápidamente Otro segmento para que no quedemos a la mitad en el festejo del De la gran final Que posiblemente pues a no ser que una situación milagrosa Salve al Deportes América Así es que le vamos a cortar aquí para que el El nuevo segmento que filmemos de la final Los últimos minutos del juego Entre Deportes América Sea más completo porque Van a estar festejando Así es de que Son los últimos minutos Les repito Pues ya como que ya se acabó Dicen aquí Ya están casi festejando Miren aquí están Así es de que son unos segundos nomás Que hacen falta Unos segundos ¡Venga viejo! ¡Vamos chaco! ¡Horriba chaval!